...alabando sea, santo caramento, al bien alabando, al bien alabando, al niño Jesús, que nació en Belén, que murió en la cruz, que nació en Belén, que murió en la cruz. A la sarandela, a la sarandela, a la sarandela de mi corazón, ha ido bien, a la sarandela, a la sarandela de mi corazón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!